Y que le avientan de jitomatazos a César Camacho. El prista se sintió indignado. César, Arne, nosotros nos sentimos mucho más indignados con la manipulación que se está haciendo. Porque sí, es obvio que hay un sentir popular por jitomatear o echarles de huevazos a todos los políticos. Lo entendemos. Pero imagínense que salen con esas babosadas, en donde solamente están ahí haciendo justamente que la población diga ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Por el bono navideño. ¡Ay, Arne, pues tú eres del pan! Y ¡ay, César! Te indignas por eso. Nos indigna más a Teal, a Yotzinapa, Guardería BC, nos indigna el 68, nos indignan muchas cosas. Y nosotros, la verdad es que no salimos a chillar como tú. Lo que sí quiero decirles a todos desde el hijo del rayo, es que abran los ojos. La manipulación que hace Arne es absurda. Es muy pobre además. El problema de nuestro país es estructural. No es un bono navideño, no es un bono de los peristas. Es un asunto de régimen que en 2018 tenemos que cambiar. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.